Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale Me Gusta, The Xerlingo Project, en Facebook, donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. 491-500 Drive Conducir Drive to work Conducir al trabajo Drive to work Conducir Drive Arm Brazo My left arm Mi brazo izquierdo My left arm Brazo Arm True Verdad Verdad This is true Eso es verdad This is true Verdad True Federal Federal The Federal Government El Gobierno Federal The Federal Government Federal Federal Break Break Romper Break a leg Romper una pierna Break a leg Romper Break Better Mejor Make better decisions Toma mejores decisiones Make better decisions Mejor Better Difference Diferencia Can you tell the difference Puedes decirme la diferencia Can you tell me the difference Diferencia Difference Thank Gracias Thank God Gracias a Dios Thank God Gracias Thank Receive Recibir Ask and you shall receive Pide Y vas a recibir Ask and you shall receive Recibir Receive And number 500 Value Valor The value of friendship El valor de la amistad The value of friendship Valor Value